Gobierno Provincial de Santo Domingo de Los Áchilas, 10 años creciendo juntos. Grandes e importantes obras ha ejecutado el Gobierno Provincial de Santo Domingo de Los Áchilas en la parroquia San Jacinto del Búa, las mismas que han contribuido al desarrollo de sus habitantes. Durante el último informe semanal, la vice-prefecta destacó algunas de ellas, como las vías San Jacinto-San Vicente, kilómetro 9 Viachone-San Jacinto, Avispa-Chila-Nuevo-Israel. Actualmente se construye la vía Colorado del Búa-Onpechico, entre otras que benefician a este territorio. Asimismo, se refirió a las obras que se ejecutan con presupuesto participativo y donde precisamente San Jacinto es la parroquia que más se beneficia por tener el mayor número de pobladores. Actualmente, tres frentes trabajan en mantenimiento vial. Y en realidad estamos trabajando juntos aquí, coordinando, organizando, ayudando también con todo lo que sea necesario, pues la directiva está todo al pendiente y eso, eso estamos muy agradecidos. Gobierno Provincial de Santo Domingo de Los Áchilas, 10 años creciendo juntos.